Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere, mi toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no cada vez no comienza Sé como si, sé como sa, ma sherry, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten y les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la dentro ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, lego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos, celebran Y que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo allí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la dentro ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye Un, dos, tres, lego ¿Y dónde está mi gente? ¡Suscríbete al canal!